Amigos, el día de hoy acaba de llegar el festival de invierno a Fortnite y vamos a ver que salieron bastantes cosas ahora tenemos los regalos del envío express los cuales vamos a poder abrir uno diario y las misiones del festival de invierno con un modo de juego completamente nuevo vamos a ver que es lo que nos dan a nosotros el día de hoy nos dieron esa espadita de mochila y vamos a hacer las misiones que nos dejan en este modo de juego así que vamos dentro del juego bueno, esta primer misión nos dice que tenemos que visitar ubicaciones de envíos express y estas son las 3 que hay en el mapa vamos a una de ellas bueno, que se nota que las misiones salieron que viene todo el mundo a esta zona buena suerte a todos ahí está, venimos y nos llevamos nuestra primer misión a ver que es esto ah, todos son con granadas con razón todos están explotando todo ahora nos dice que tenemos que investigar la reserva de quien sabe que diablos ahí está, matamos a uno y nos llevamos a una misión de hacer daño en este modo de juego ¡hey! ¡todos explosivos! ¿qué está pasando? la segunda etapa de estas misiones nos va a pedir que investiguemos las reservas de los regalos robados así que vamos a ver en las mismas ubicaciones están estos así que a ver investigamos tenemos que investigar 3 2 estas son las ubicaciones que tenemos en la colina congelada que les acabo de enseñar hay dos ubicaciones pero vamos a tener que ir a otra lo checamos y con eso ya nos llevamos nuestra misión y hasta subimos de nivel, ¿eh? bastante bien ahora la siguiente misión nos dice que vayamos con la cabaña de cascada disparos cuando aparezca que es exactamente donde aparece Lut Lake la manera más rápida de conseguir un arma en este modo de juego siempre va a ser con las provisiones después del primer círculo de la tormenta van a empezar a salir estas madres y es la única manera de conseguir armas aparte de la isla flotante aún la gente todavía no sabe cómo jugarlo así que aprovechemos y para una misión vamos a utilizar el lanzabolas de nieve que así es como se consigue ¡hey! ahora sí ya apareció la isla así que hay una misión que es ir hacia ella y todos están subiendo, ¿eh? amiguito, ¿a dónde vas, eh? ahí está le pegamos tres veces y con eso deberíamos de tener nuestra misión y para este punto esa misión simplemente va a ir por etapas hasta el final que vamos a tener que hacer más de 20 impactos con el lanzabolas de nieve por el momento la misión de visitar la cabaña de cascada disparos está bugueada y no la podemos obtener así que hasta el día de hoy vamos a poder conseguir esas misiones hasta ese punto así que buena suerte haciendo las suyas